Ví tres barcos navegar en Navidad, en Navidad Ví tres barcos navegar en Navidad, en la mañana Y que llevan esos barcos en Navidad, en Navidad Y que... ¡Ya, pendejos! Que llevan esos barcos en Navidad, en la mañana Santa María y también Jesús en Navidad, en Navidad La dulce vida... ¡Cállense, pendejos! Cristo Jesús en Navidad, en la mañana A celebrar mucho, amén, en Navidad, en Navidad ¡Carajo, cállense, pendejos! A celebrar mucho, amén, en Navidad, en la mañana Xeli ya se encabronó en Navidad, en Navidad Xeli mató a dos pendejos en Navidad, ¡en la mañana! ¡Gracias!